bienvenidos en esta ocasión te traigo una deliciosa receta de unos camarones en crema de chipotle que quedan muy deliciosos y sobre todo fáciles de preparar así que espero que me acompañes a preparar esta delicia bueno aquí también se me pasaba a agregar lo que son chiles de árbol pimienta y mostaza así que comencemos y aquí estoy ocupando 3 libras de camarón bueno lo primero que vamos a hacer vamos a picar media cebolla bien picadita al igual también vamos a hacer con el ajo aquí voy a ocupar lo de 3 ajos grandes vamos a agregar todos los ingredientes a la licuadora aquí voy a agregar lo de media taza de jugo de naranja aquí voy a agregar lo que son dos tazas de crema agria sin sal media taza de mayonesa la de tu preferencia vamos a agregar lo que es el chile chipotle que estoy utilizando lo que es una latita de las más pequeñas voy a agregar lo que es media taza de salsa cápsula o quechap vamos a agregar lo que es una cucharada de mostaza media cucharadita de sal bueno y pues aquí lo vamos a llevar todo a moler muy bien bueno y por aquí en una cacerola voy a agregar lo que son dos cucharadas de mantequilla sin sal pueden utilizar también margarina pero la margarina ya trae sal así que tienen que tener cuidado de la sal bueno ya que está disuelta la mantequilla es momento de agregar la cebolla también vamos a agregar lo que es el ajo y lo vamos a grisar aproximadamente unos cinco minutos voy a agregar lo que agarro con mis tres dedos de pimienta negra molida bueno ya que pasaron los cinco minutos ahora es momento de agregar el camarón vamos a dejarlo allí a que cambie un poquito de color para enseguida agregar lo que es la salsa de chipotle 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 Y ya está. Bueno, ya que pasó un ratito y cambiaron de color, ahora es momento de agregar nuestra salsa de chipotle. Miren qué rico. Y lo vamos a dejar unos 5 minutos máximo, porque si lo dejamos más, lo que va a pasar es que el campo se pone un poco duro, así que tiene que quedar un suavecito. ¡Gracias! Bueno, ya ha pasado el tiempo, aquí ya están listos los camarones, ya cambió nuestra salsa, el color, y la verdad que huele muy rico, así que pues vamos a servir nuestro platillo. Aquí ya está listo nuestro platillo. Lo acompañé con un poquito de arroz blanco con vegetales y un poquito de ensalada. Así que pues espero que les haya gustado esta receta. La preparen porque queda muy deliciosa. Te invito a suscribirte, me compartas, le des like. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.